Amigos de Fútbol Connect, me encuentro con Alexi Áñez, quien cerró el partido con broche de oro metiendo el segundo gol. Alexi, ¿cómo está? Buenos días, agradecer primeramente a Fútbol Connect por la entrevista y se logró una victoria, gracias al trabajo en equipo que se hace cada semana, cada día, y gracias a las chicas, el esfuerzo. El esfuerzo, un buen partido, siguen sumando universidad. Sí, siguen sumando los puntos y esperemos seguir así, eso que nos falta practicar más, y se entrena cada día y como se entrena, se juega, así que cada semana hay que darle más duro. Así es, cuarta fecha del campeonato, ¿cómo vio el nivel del club Real Guaraní? Creo que Real Guaraní es un rival, bueno, todos los equipos son rivales muy fuertes y estamos concentradas en eso, estudiando al rival y así que hay que seguir entrenando. Mira, hay algo muy particular en el fútbol, que algún jugador está hoy en un equipo y mañana está en otro, hay una gran amistad con Ángela Cárdenas, ¿qué significa enfrentarse con una compañera del club que fue y también una amiga? Sí, creo que estaba ahí en la defensa, como le decimos nosotras, nenita, Ángela Cárdenas, siete pulmones, porque la vemos en el centro, de central, después en medio campo, y está de delantera ya, no sé cómo tiene tanta fuerza, es una gran jugadora, excelente jugadora, mi respeto para ella. Muy bien, Alexi, quiero aprovechar la cámara de fútbol con él para mandar saludos a Ana. Saludar a cada una de las personas que nos apoyan, a la hinchada, que viene de nuestra familia. Fiel a la hinchada. Sí, fiel a la hinchada, a nuestra familia, a la mamá de las chicas que vienen día a día a apoyarnos, así que a seguir trabajando para seguir avanzando en el fútbol femenino. Muchas gracias, Alexi. Gracias por la entrevista a Fútbol Connect y un saludo para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.